Ahora procederemos a describir de manera muy, muy sucinta los diversos anexos que tiene este proyecto. El primero es sobre análisis comparado de políticas y programas espaciales que nos va a presentar el doctor Sergio Camacho. ¿Podemos poner la imagen? Yo voy a ser muy breve, pero quiero hacer un par de comentarios iniciales. Este grupo, un grupo relativamente grande de personas de varias instituciones, no se sentó como una meta el desarrollar política espacial. Ese documento no está antecediendo a lo que estamos haciendo en este ejercicio. Ahí lo que nosotros queríamos ver es cuáles son los elementos que tienen las políticas espaciales. Queríamos ver, por ejemplo, qué es lo que aparece en todas las políticas espaciales de otros países. No en todas, pero digamos, aparecen en muchos lados. Y estudiar un poco el por qué aparecen en esas políticas espaciales. Y ver un poco la filosofía que hay detrás del planteamiento de la política espacial de cada uno de los países. Entonces, lo que se hizo fue, tomamos, para este análisis comparativo, tomamos 12 países de forma que viéramos, hicimos una gran matriz y pusimos ahí los indicadores de lo que eran las características de la política espacial de cada uno de estos países. Y lo que vimos es que hay algunas actividades que prácticamente todas las políticas espaciales tienen. Una que aparece en todas, es el espacio debe ser utilizado para beneficio de su población. Eso se pone en distintas formas. Sientan también las bases sobre las cuales las instituciones van a contribuir a las actividades, al plan de actividades del ente espacial, la agencia espacial, digamos. Queda claro que la política espacial no es una política espacial de la agencia espacial, ni la NASA, la ESA o, en este caso, la mexicana. Es una política de Estado en la que tienen responsabilidades y tienen atribuciones otras instituciones. Las, lo que vimos en el análisis de, este es un ejemplo de, solamente una, como no hay tiempo de revisar todo esto, es solamente una parte de la de Estados Unidos. Y ustedes pueden ver qué tipo de objetivos tiene. En cualquiera de ellos, bajo cualquiera de estos rubros, se podía poner capítulos y capítulos. Lo que hicieron es, sentaron una visión, los objetivos que persigue a nivel país, y después fueron desglosando en las categorías de importancia, de seguridad nacional, de promoción de la industria, casi todas tienen un segmento de promoción a la industria. Entonces, una política nacional debe de tener una parte en la que se le está pidiendo a la agencia espacial que facilite el terreno para la industria nacional. De una forma o de otra, casi todos lo tienen. Y ciertos campos. Este de aquí, mantener y mejorar GNSS, son los sistemas de navegación y posicionamiento global. En una charla anterior, yo comenté lo que este mercado va a ser entre dos o tres años, que quiere decir que ya es muy grande en este momento. Esto es un mercado de 150 mil millones de dólares. Pero también tiene otros valores estratégicos. Entonces, entra dentro de la política nacional de muchos países. Esta es la de Estados Unidos, pero la Unión Europea lo tiene, los rusos lo tienen, países que no tienen, Sudáfrica que no tiene un sistema ni un satélite, lo tienen como uno de los elementos en los cuales se van a concentrar tanto para participar como para beneficiarse. Entonces, yo no voy a recorrer ninguno de estos, solamente les quería dar un poco el sentido, el feeling de lo que el documento que preparamos era un análisis de qué hacen los demás países y cómo lo hacen. Solo quisiera no dejar algo, que varios países lo tenían explícito. Tienen un mecanismo para renovar la política espacial. Entonces, ahora que estamos trabajando en esto, no deberíamos de pensar en que el documento que vamos a preparar queda labrado en piedra. Este es un documento que es un documento vivo y que debe de cambiar conforme cambie la situación geopolítica y la situación interna. Yo creo que con esto yo terminaría después, si hubiera más preguntas, con muchísimo gusto. Gracias, doctor Camacho.